hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de eternal evolution este es un juego nuevo que quería darles esta información de un juego nuevo que va a salir en lanzamiento global el día 9 de noviembre o sea dentro de poquitos días y bueno fíjense que ahorita a pesar de que está en beta ya vamos pues bueno de hecho yo me metí en este cero era hace como un par de días y ya va por el server 62 medio loco esto pero bueno no sé qué significa esto si es que hay mucha gente jugando lo no pero bueno en todo caso como un juego nuevo que está próximo a salir quería traerles información este para que ustedes vean a mí me ha estado divirtiendo me ha entretenido un poco estaba jugando un poco ahí todos los días progresando ahí y me ha parecido bastante interesante el juego y bueno quería traerles esta información todavía no sé si voy a hacer contenido sobre este juego ni nada pero bueno ahí se los dejo para que lo vean a ver si lo pueden probar ahorita está en beta disponible en algunos países no es todo por ejemplo en costa rica youtube no está disponible tuve que meterme con apk pure y bajarlo desde ahí este si lo quieren probar yo diría que esa sería la mejor opción este pero bueno vamos a meternos acá en esta cuenta que yo tengo y ahí les hablo un poquito de este juego voy a bajarle aquí tal vez el volumen a esto porque no sé qué tan alto está por aquello pero bueno es un juego que tiene muchas cosas por ejemplo ahorita aquí estamos en la pantalla como de aventura fíjense que ya yo voy como de campaña por decirlo así ya voy como por el piso 7 digamos por el nivel 7 y 7 4 cada uno de estos creo que tiene hasta 32 etapas cada piso o algo ha sido 34 defiende por ejemplo este es como un auto colecta y de como otro juego si aquí reclama fíjense que nos dan un montón de recursos inclusive hasta nos dan equipos para ponerle a nuestro personaje que inclusive hay equipos creo que aquí se llaman élite si mal no recuerdo los que son moraditos o épicos que está súper bien porque esto es algo que lo hacemos digamos sin necesidad de estar gastando muchas cosas entonces yo lo que lo que diría yo es que voy a ir como marcando los puntitos rojos y ahí más o menos les voy explicando de qué trata cada cosa este como para obtener recompensas de patrullas también es free no hay que pagar nada ahorita digamos no se puede comprar nada por lo menos en costa rica no se puede comprar nada creo que sólo en canadá y en otros sitios ahí este pero bueno vamos a ir acumulando cosas entonces vamos a ver rápidamente como ya le comenté esta sería la campaña este sería como la pantalla principal por decirlo así donde tenemos todas las cosas que podemos hacer entonces por ejemplo aquí tenemos la parte del centro de reclutamiento que aquí es donde hacemos las invocaciones entonces financierista por ejemplo tenemos una invocación gratis de las básicas hay unos banners que son limitados por ejemplo ahorita están estos estos banners que le queda 4 días entonces aquí podemos tener estos personajes y aquí también está otro banner que también podemos después está como un banner digamos básico donde sólo podemos conseguir personajes raros o elite y hay uno avanzado y bueno esta parte de amistad que yo todavía no tengo ningún amigo en el juego entonces no he podido meterme acá tiene unas gráficas bastante interesantes y es un estilo así medio futurista abraza tiene mucho tecnológico futurista eso bueno vamos a hacer aquí un una invocación gratis fíjense cuando llegamos a 30 aquí nos garantizan un personaje elite entonces bueno fíjense la animación está interesante algo que me gusta de esto por ejemplo es que él hace la animación una vez aquí ya te dice bueno aquí nos tocó un personaje de los verdecitos de los comunes nada que pero por ejemplo si tuviésemos más por ejemplo voy a hacerlo más va a gastar 300 esto para que ustedes lo vean este ya él no hace más animaciones sino que simplemente te muestra de una vez el personaje lo cual está chévere porque no tiene que estar gastando tiempo en ver animaciones ni nada de eso y bueno cada vez que haces invocaciones va acumulando puntitos de esto entonces bueno ya saben que aquí cuando uno llega ya a 30 le garantizan un personaje entonces así que funciona la parte de invocaciones por ahora entre los eventos y las cosas que uno va haciendo y ahí uno va haciendo invocaciones y ahorita les muestro el tema de los héroes pero bueno tenemos un gremio entonces aquí en el gremio podemos pelear contra no no me metí en la parte de gremio podemos pelear contra el boss de gremio por ejemplo que es este que está acá y bueno allí nos da unos premios aquí esto sólo se activa cuando se llega a una cierta cantidad de puntos y me imagino que el líder del gremio lo activa pero vamos a meternos acá y vamos a hacer una peleita aquí para que ustedes también vean cómo funciona fíjense aquí nosotros normalmente lo que hacemos es que armamos un equipo que no sé por qué me está dejando fíjense aquí tenemos un tanque vamos a quitar esto tenemos un tanque que nos protege yo juego con dos dps al fondo este es un dps digamos estos son de peces a distancia este es un dps cuerpo a cuerpo y este es un buffador que hace que hagamos más daño entonces yo le doy desafío y las peleas básicamente son en automático fíjense yo no está en automático y en 2x bueno ellos van a ir dándole golpes al boss y este boss es muy parecido por ejemplo al de awaken caos era que ustedes van luchando en la medida que le van haciendo daño va subiendo como el nivel del cofre que van obteniendo entonces fíjense que aquí ya vamos por el cofre 5 y hay un límite de tiempo pues todo lo que le puedas hacer al boss en ese tiempo dependiendo de eso es que va a venir tu recompensa yo por ejemplo nunca había podido pasar a 210 porque no tenía suficiente fuerza pero ahora que le he estado subiendo la fuerza a mi personaje fíjense que ya pude llegar al cofre a este cofre 7 y no sé si voy a poder llegar al 8 puede ser todavía tenemos algo de tiempo y todavía nos queda vida en los personajes y me imagino que en la medida que vamos que va avanzando el gremio va subiendo el nivel pero básicamente todas las peleas son así los personajes tienen como unas habilidades especiales que cuando se cargan las puedes activar por ejemplo este aquí activa su habilidad especial y hace más daño este y así vamos haciéndose las peleas y tenemos un personaje como de soporte que nos ayuda cada cierto tiempo a hacer un poquito más de bueno dependiendo de lo que pongamos acá puede ser alguien que haga más daño o que nos dé escudo ese tipo de cosas y creo que aquí ya no nos va a dar chance de llegar hasta a pesar de que seguimos vivos ya no nos va a dar chance por el tiempo de llegar al cofre número 10 pero bueno y ya ahorita vamos a ver qué tipo de recompensa nos da ese cofre 9 que por primera vez llego yo a ese a ese nivel de cofre y fíjense ve nos da bueno son recompensas medio tontillas por ejemplo esto estos equipos estas armaduras son de la más sencilla la verdad ahorita ya yo no estoy usando ese tipo de armadura pero bueno para que ustedes se dan una idea todas las batallas son así simplemente o sea tenemos cinco personajes que podemos tener en nuestro equipo o seis perdón para ver dos cuatro sí creo que seis este y siempre todas son todas las batallas que vamos a hacer son así entonces tenemos también qué más tenemos por aquí bueno tenemos bueno esta es la parte de gremio tenemos aquí en la parte de heredar que es que cuando nosotros ponemos personajes aquí automáticamente nos suben de nivel los personajes entonces por ejemplo si yo pongo aquí un personaje que yo tenga ahorita por ejemplo este nivel 1 por decir algo automáticamente me lo pone el nivel 54 y yo lo puedo usar en batalla entonces está buenísimo porque no tenemos que estar gastando recursos para subir todos los personajes ahorita vamos a ver que en otras cosas más bueno aquí tenemos en el puesto avanzada es donde hacemos como los dispatch por decirlo así entonces bueno vamos a mandar aquí a alguien recogemos gente aquí papá pum pum y los mandamos y así vamos haciendo dispatch también muy parecido a lo que nosotros normalmente tenemos una tienda donde ahí podemos usar tanto el oro como estos diamantes y podemos comprar cosas entonces por ejemplo yo siempre compro esto que esto sirve para subir a los personajes de nivel y bueno hay varias cositas que se pueden comprar después hay otras otras tienditas por aquí que yo estoy reuniendo acá para tratar de sacar una copia de este que lo tengo para como para hacerle la exclusiva por decirlo así si lo lo vemos como como funciona y aquí bueno son más héroes que podemos comprar pero estos son héroes normalitos y aquí en la tienda de gremio podemos comprar armaduras con esa con ese cada vez que peleamos vamos armando haciendo puntos y podemos que más bueno aquí en la parte del puesto de mando es donde están los personajes ah fíjense vea ahora tengo la tengo a esta pero el nivel eh épico entonces vamos a vamos a mejorarla que para mejorarla necesitamos eh a ver si la podemos llevar a 10 de una vez si la mejoramos pum y entonces ahora la podemos usar que seguramente eso nos va a ayudar más en eh que más tenemos por acá ya vimos bueno casi que ya vimos todo esto por lo menos lo que yo tengo desbloqueado todas estas cosas se van a ir desbloqueando en la medida que vamos avanzando en en campaña para que lo tengan en cuenta luego tenemos toda una modalidad de juegos o como decir de dungeons que está súper buenísimo entonces fíjense esta de tierras baldía fisura de grieta arena pues fíjense tenemos una arena este normal como ahorita ahorita solo está disponible esta pero tengo que pasar este piso para poder me imagino que esta es como la arena avanzada entonces acá en la arena tenemos tenemos bueno vamos a recoger estas recompensas que nos están dando por aquí y es más o menos igual vamos a hacer que vamos a hacer un desafío vamos a buscar el que tenga menos power que no sé si esto al final eh y este vamos por ejemplo aquí podemos cambiar a nuestro ves vamos a poner a este que acabamos de subir le decimos ensamblar y esto nos va a nos da más más power luego aquí vamos a escoger a nuestros personajes y vamos a decir que vamos a usar a este también creo que solo 5 podemos usar si mal no recuerdo si correcto entonces aquí yo tengo un healer yo me voy a quitar el healer me voy a poner alguien que buffa los ataques entonces tengo un tanque que me ayuda a no recibir tanto daño tengo un ataque tengo un ataque tengo un atacante cuerpo a cuerpo y dos atacantes a distancia entonces le damos desafío igualito como funcionan las batallas ahí ellos se van a porrazos normalmente siempre se enfrentan tanque contra tanque y los dps que están acá al fondo son los que van como haciendo daño a todos los demás pero aquí la nota es que los tanques puedan aguantar para para que nosotros no moramos rápido nuestros dps y podamos seguir haciendo todo el daño posible entonces fíjense ahí creo que esta la vamos a ganar vamos súper bien ya le volamos el tanque a ellos y bueno ellos van haciendo ahí como sus habilidades especiales cuando se van cargando fíjense cuando se carga la barrita amarilla de allá abajo lástima que ya se acabó o sea bueno aquí ganamos y subimos unos subimos de rango agarramos más puntitos y nos de paso nos dieron estos cristales rojos que sirven para subir de nivel a los personajes entonces y así como eso bueno ahí hay un montón por ejemplo aquí está un que creo que es hay uno que es para subir este que es para agarrar equipo entonces vamos por ejemplo vamos a hacer una pelea en este para ver si podemos conseguir mejorar algo de equipo porque este piso está muy difícil no tenemos power todavía vamos a darle aquí rapidito a esta batalla lo bueno es que las batallas son son relativamente rápidas y por ejemplo fíjense que ahí me preguntó que si yo quería yo tenía como tres energías para hacer tres batallas entonces yo podía escoger las tres y hacer una sola batalla y me daba la recompensa por tres como que si yo hubiese hecho tres batallas entonces está bueno también porque eso te ahorra tiempo eso es un juego que está hecho como para que tú entres hagas las cosas que tienes que hacer bastante rápido y sigas a otro juego que esté jugando o hacer otra actividad o sea no es no es tan de estar ahí pegado todo el día como a veces uno juega infinim magic rey otro juego pero la verdad que hasta ahora me ha estado gustando me gustan las gráficas las animaciones los personajes están súper cool y hay muchísimas cosas que hay que hacer ahorita ya para cerrar porque más o menos todos los hay donjon para farmear muchas cosas como ya les comenté aquí en esta parte y vamos a cerrar el vídeo para no hacerlo tan largo viendo toda la pantalla de personajes viendo cómo se suben los personajes equipos y todo eso y bueno como ya les comenté recuerden esto un juego que va al lanzamiento global el 9 de de noviembre o sea en escasos días y fíjense de aquí nos obtuvimos una unas botas legendarias y dos dos piezas entonces ya que obtuvimos eso vámonos de una vez entonces a a salir de acá y nos vamos a ir a la parte de héroes bueno aquí tenemos eventos entonces fíjense por ejemplo ahorita está este evento esta copia me viene buenísima porque yo lo tengo a él entonces lo puedo subir este vamos a recoger aquí bueno creo que fíjense aquí nos dieron más premios vamos aquí a recolectar todo esto todo esto estos son eventos que hay ahorita muchos son de login diario igual login diario por 30 días y nos van dando cosas o sea tiene un montón de de verdad que tiene un montón de premios y aquí bueno ahorita no se puede comprar nada pero vamos por lo menos a agarrar todo lo que sea gratis que ahorita pase de batalla hay un pase de batalla también aquí también nos dan cosas por todos lados nos están dando cositas interesantes ok entonces vamos a salir de acá como pueden ver o sea por todos lados nos dan cosas tenemos una parte de misiones donde vamos también completando tenemos misiones diarias que podemos ir completando fíjense que aquí ya con todo lo que hicimos tenemos una de escenarios que es que aquí nos dan premios muy buenos tenemos que ir acumulando misiones y nos va este como la parte de quest como de catering si lo comparamos con infinite magic ray este y por ejemplo aquí ahorita me falta subir tres personajes más a nivel 70 y ya con eso me pueden dar esto esto es para hacer 10 invocaciones esta es una parte de logro entonces bueno como pueden ver hay muchas cosas que podemos ir haciendo entonces vamos a ir a la parte de héroes que es la última parte que nos falta ver y fíjense que tenemos héroes digamos normalitos verdes por decirlo así que ahorita no tengo ninguno tenemos héroes azulitos ninguno de esos sirve para nada realmente tenemos héroes elite o épicos por decirlo así que ahí si hay héroes la gran mayoría de los héroes que están ahí o muchos son muy buenos fíjense que yo de hecho todos los personajes que tengo ahorita son héroes épicos y lo bueno es que estos héroes épicos si los vamos evolucionando por decirlo así podemos irlos subiendo a héroes pseudo legendarios pues que son estos que vienen de color de color amarillo y hay unos héroes que son triple s que son el top del top como pueden ver por ejemplo aquí en la parte de de reclutamiento si nos vamos acá fíjense que aquí hay este por ejemplo este personaje triple s y este también es triple s entonces por eso ya para sacarlo bueno hay que tener bastantes cristalitos de eso para hacer las invocaciones ya fíjense si nos metemos por ejemplo en un héroe de estos vamos a meternos por ejemplo en este que tenemos ahí una forma de hacerle este de hecho aquí es donde nos vamos a meter en la parte de evolucionar fíjense que de este nos salió una copia entonces fíjense a él ya yo lo evolucioné una vez entonces la primera vez que tú lo evolucionas necesitas es un cualquier personaje que sea épico que sea de la misma raza de él por decirlo así la segunda vez que lo vas a evolucionar ya si necesitas una copia de él entonces fíjense aquí ya tenemos una copia de él la tomamos y lo evolucionamos entonces fíjense nos va a subir la salud nos sube el ataque y nos sube la defensa y ya se vuelve amarillito entonces ya para evolucionarnos la próxima vez solo necesitamos por ejemplo podemos usar esta copia que es un personaje igual al este digamos yo lo uso porque sé que es un personaje que no nos va a servir de mucho entonces ya aquí lo podemos evolucionar una vez fíjense ya no sube todo esto entonces ya yo a este personaje le metí un montón de power y fíjense que ahora otra vez me va a pedir una copia de él entonces ya yo tendría que sacar una copia de él para poderlo subir a la siguiente evolución entonces vamos a irnos aquí rápidamente a la parte de héroes y bueno vamos a ver por ejemplo este héroe es uno de los top digamos DPS en área entonces fíjense que aquí tiene sus habilidades que van a ir subiendo en la medida que vamos subiéndolo a ellos de nivel entonces por ejemplo este nivel 2 de esta habilidad se desbloquea cuando llegas al nivel 80 y así se pueden ir desbloqueando las habilidades en el tema de los equipos fíjense aquí tenemos bueno aquí ya esto lo podemos cambiar me imagino que es la bota exacto la bota esta que nos salió y cuando decimos que nos vamos a la forja aquí podemos subirle el nivel a ese equipo todas estas cosas ya no nos sirven de mucho yo si todavía guardo las purpuritas y con estos martillitos les podemos subir más el nivel vamos a llevarlo por lo menos a 4 porque ahí ya en 4 nos pone una estadística adicional no bueno este nos dio ataque lo cual no sirve porque ella es un DPS buenísimo y esto creo que estos se pueden subir hasta nivel 8 si mal no recuerdo creo que esto ya está al máximo si nivel máximo solo se puede subir a nivel igual cada una de estas cosas tiene su stat aleatoria que se van desbloqueando en la medida que la vamos subiendo de nivel entonces tenemos que ver tenemos que armar también buenos sets de equipos y todo eso pero bueno ustedes se dan una idea de cómo funciona eso y bueno tiene exclusiva que esto si todavía no tengo ni idea de cómo se hace tenemos la parte de los talentos que son como algunas habilidades que si es como la parte de emblemas verdad que vamos mejorando daño o ese tipo de cosas pero que se van activando en la medida que los vamos evolucionando entonces por ejemplo yo ahorita no puedo hacer nada hasta que la lleve a ella a amarillito así como por ejemplo a este si ya le puedo subir vamos a ver si tenemos cómo subirle porque no estoy seguro si tengo el material fíjense vea aquí ya se me desbloqueó toda esta línea esta me da más salud esta me da más ataque y esta me da más defensa entonces por ejemplo esta me interesa porque él es un DPS entonces fíjense vea ahí le subí un nivel dos niveles, tres niveles pum y me subió el ataque yo puedo igual subir todo o sea no es que tengo que irme por una rama a la otra yo puedo agarrar y subir esto y puedo subir esto también al máximo y ya esto se desbloquea cuando haga la siguiente fíjense ve que aquí se pone como como purpur, o sea como dorado de dos estrellitas ahorita está como con una sola esta es como la forma, o sea la parte de evolucionar es como la forma de ir subiéndole el nivel a los personajes y para subir el nivel simplemente nos venimos acá solo que voy a aprovechar porque necesito tener cuatro de nivel 70 entonces vamos a aprovechar de subir esto fíjense vea aquí está en 68, 69 y 70 entonces ya tengo otro más a nivel 70 voy a agarrar mi DPS principal y lo voy a subir también 65, 66 vamos a ver si me alcanza si me alcanzó y vamos a agarrar el otro DPS y lo vamos a subir también ya se me acabó la fíjense bueno, me hace falta más material y no tengo ya cuando tenga ahí hay que seguir farmeando para poderlo subir el nivel pero bueno básicamente ahí se dan una idea o sea esta es una pincelada bastante rápida yo llevo ya como unos tres días jugándolo hasta ahora la verdad me ha enganchado bastante este me gusta y hay muchas cosas por hacer de verdad que tiene bastante profundidad el juego me gusta que es que o sea que es rápido o sea tú entras, haces las cosas que tienes que hacer diarias todo eso, haces tus bateas las bateas son rápidas porque nada más hay una sola ola no hay varias olas y puedes digamos avanzar bastante rápido entonces bueno ahí póngame ahí en los comentarios si quieren que siga haciendo contenido de este juego si les interesa algo de eso yo todavía no he tomado la decisión si voy a cubrirlo también no es que voy a abandonar Infinite Magic Ray ese es mi juego principal en este canal y lo seguiré jugando que todavía hay muchas cosas se vienen muchos eventos y todo eso entonces está súper interesante pero bueno esto puede ser una opción que a mí me pareció entretenida de todo el montón de juegos que andan por ahí y como está próximo ya el 9 de noviembre al lanzamiento global me pareció interesante hacer un video para dejarles ahí la información a ver si a ustedes también les llama la atención eso bueno gente eso sería todo lo que les traía por este video espero que les haya gustado por favor denle like suscríbanse al canal y será hasta un próximo video bye bye